Entra, entra, entra Aunque podía esperar a que sea el título Buenas, buenas, sean todos bienvenidos al top 4 Tenemos Paol Ruiz vs Teca Qué neve se riega Cómo está, gran neve No, bien, la risa no ha faltado Qué pedazo de stream no ha faltado hoy Mucho más Mucho más subido, por supuesto, que la vez pasada En cuanto a A las rondas, ¿no? Se entiende que igual un suizo es bastante distinto A una eliminación directa Lo importante es que vamos a poder tener Todo el contenido de aquí en adelante Porque tenemos asegurado, en el fondo, de poder transmitir Este top 4 y, por supuesto, la gran final Tenemos a Teca, que ya fue un recurrente del stream Lo tuvimos en ronda 2 Bueno, en top 16, mejor dicho Y a Jaapol, que acabamos de tenerlo, ¿cierto? Jugando contra Martichon, ese match De men's Gente que no creía en men's Deslumbró Sí, bueno, ya tenemos jugadores conocidos Jugadores que ya han pasado por stream Así que ya más o menos ya sabemos cómo funcionan su equipo Así que va a estar muy interesante Recordar que estamos viendo este combate Desde la perspectiva de Teca Ok Así que nada, viendo A ver si Paol Ruiz nos muestra un poco más de ese Salamence Que ni siquiera tuvo que hacer Dynamax para brillar Ojito ahí Oye, sí Fue el Call Igual ahí hubo un Mind Game de turno 1 Que lo termina ganando Call, creo yo Porque perfectamente pudo haber hecho el Focus a Rotom No sé si el Focus a Rotom Hice sido suficiente Eso sí Ahí un poco los stream de Colossal Tienen esos Mind Game de turno 1 No es fácil jugar Colossal, ¿ah? La gente dice que quiere botones Pero, ¿tienes? Sí Sí Sobre todo porque la gente igual Ya más o menos sabe cómo jugarle Que está bien Entonces También También sabe los puntos fuertes y débiles Pero bueno Nos vamos de lleno acá Con el match de Pol Y Teca parte con Rotom Y Poligon 2 Un link que ya lo habíamos visto En este match Contra Matincho Y Blaster Va con el modo Caballito de Hielo Esta vez Recordar que Teca tenía dos modos Caballito Emo y Caballito de Hielo Stone Cold Caballito Era Undertaker Va por el modo Caballito de Hielo Bueno Teca nos parte con unos leads clásicos Que ya pudimos ver en frontas anteriores Rotom se va Veamos que Rotom que ya sabemos ya que es Chubiscard Entra en Senior War Un poco para Bueno Debe saber ya más o menos que Probablemente va a ser Suburban Para tratar de aminorar ese ataque En el Caballito Faro Me Va muy seguro Teca No se quiera mucho aquí en la cabeza Va con Shadow Ball Veamos si logra un drop aquí Recordemos Que puede dropear aquí No logra el drop Y bueno Caballito aquí Muy seguro Va con un busteo Con un Sword Dance Y en este momento Está a más uno de ataque Claro Un poco lo que le habíamos visto a Teca En el game plan pasado No en este match Por supuesto En un match anterior Tenía este modo de support Tecla Ferry Y podía elegir Entre o Sword Dance Con el Plastier O Nasty Plot Con Spectre Va con el Caballito de Hielo Un poco Porque claro Le mete presión a men Cierto No sé si está encima En el Señor Igual un poco Y acá vamos a ver Cómo se adapta Paul A esta presión Que está dando El Caballito de Hielo Sale Patito Vuelve a entrar Rotom Curioso Quizás Se viene el Dynamack Sí, sí Estará prediciendo Un Max Hielstrom De parte de Caballito Ya veremos La tiene bastante complicada Paul Creo que entrar al caballo Con esa redirección Lo que veo En general Igual es difícil A este team Que trae Teca De doble caballo Con bosteo Creo que Está complicado Entrarle de varias formas Uy No tira Fallon Me Si no Que lo bostea Va con Helping Hand En Clash Tiene ojo acá Uy Pero dice muy bien Aquí Aquí Paulo Parting Muy bien Ya el Caballito Ya pierde sus boosts Pero tiene el boost De Helping Hand Vamos a ver Que pega Dice que hacen bien El read Por parte de Paul Vamos a ver Ok Está Corrigon 2 Corrigon 2 Que bueno Quizás ambos Pokémon Acá sean capaces De tanquear al caballo Pelo menos en este Primer turno De Dynamacks Tenemos Maxi Puño Maxi Puño Uuuh Ok Bueno Bien leído Bien leído Bueno que tenía anteriormente En Sin Robar Pero bueno Se entiende la idea Sigue Sigue recuperando el ataque Que bueno Como tiene a Paula En Sin Robar En la back Aún puede seguir Intimidando Y nerfiendo A ese caballito Si 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 Turno 1 Aquí Tienen que tener Un contador a mano Turno 1 De Dynamacks El caballo Sobrevivido En todos Primer check Podrán sobrevivir Todos a un segundo Turno de caballo Que ya están asumidos Vamos a ver Si que lo logran Si Bueno ya sabemos Que ese Rotten Es Choice Veamos Bueno ya sabemos Que probablemente No tenga Protect Retira Una vez más A Rotten Veamos Nuevamente Y sin error Para volver A bajarle El ataque Al caballito Si Vuelve a entrar Incineroar Intimida A Glastier Cierto Y acá Que le queda Un 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 ya logrando el caos ya caballo una vez más logra el busteo de ataque yo creo que Pau lo que intenta es traer lo máximo posible el Dynamax pero bueno ya se ve un poquito imposible se está empezando a escapar ese caballo y entra Metagross vemos que puede hacer Metagross aquí ufa, complicado no ha sido fácil lidiar con este caballo Sword Dance creo que ahí ha podido compensar bastante bien en general todas las amenazas bastante sólido creo acá el planteamiento que nos ha mostrado Teca y Paul ha tratado con los recursos que tiene un poco de salir lo más vivo posible del caballo Dynamax si exacto, yo opino igual o sea claro un Rotten quizás con nada de Bulk pero bueno ha aprovechado muy bien creo los turnos Teca sobre todo ese turno en que se llevó a Insignia Roar y bueno Paul va con su Dynamax creo que ya no puede instalear más sin no hacer Dynamax va con Metagross me imagino que hará Max Steel Spike ya veremos se agranda el Metagross es simple que va a ir por un Protten quizás o Max Steel Spike al Cluster y puede ser está el señuelo me contás que está a más 2 ese caballito ok tenemos Max Steel Spike o sea yo creo que hay más 2 porque ha intimidado Paul igual sí 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 está más 2 bueno acá el Max Steel Spike ahora está a más 1 el caballo que se puede decir vamos a ver cómo aguantan el daño ambos Pokémon muy molesto Secoferry muy molesto ok va por un rayo de hielo por si no mataba al Glypherry quizás no lo puede congelar pero claro cubriendo con switch otro Maxi Puño va directo a un Porygon ¿no? Uy le quita bastante el Porygon no logra vivir el fronteo de Poké vs claro ahora el rayo de hielo fue un Kjow solamente se llevó P.K. bueno caballo ahora solamente le queda subir ataque no tiene insignia roda en la back porque ya se debilitó pero Paul puede subirse la defensa caballito se achica se le acaba el poder pero sigue estando muy bestiado por el lado del ataque y entra Ushifu entra Ushifu que mete presión a ambos Pokémon le mete presión a Metagross y le mete presión a Patito sobre todo a Patito cierto igual la KTK tiene que elegir el Urchis Band así que tiene que elegir entre cuál es su mayor amenaza o cuál es el Poké que quiere que Ushifu le meta presión como el Dynamax es Gross quizás no va a llegar a hacer esto con ese Wicked Blow así que probablemente no lo haga bueno vamos a ver qué sale ¿no? bueno creo que esto es un turno determinante ¿no? como dices tú veamos por quién va Ushifu recordemos que como golpe oscuro pega al crítico ignoran los busteos de defensa que tenga Metagross si él no va a acabar con él le va a quitar mucho si acá Metagross solo lo salva al Chistain gigante y que tenga el doble de HP claro por eso lo que salva a Metagross de no irse de un Wicked Blow y el Bulk que pueda tener también cambia Porygon 2 entra Rotten Watch veamos a ver qué intentó presidir aquí para Bulk golpe oscuro se lo pegará a Metagross al final uy va por... ok y se lo llega porque bueno como es Scar no tiene mucho Bulk asumo que será 4 HP y algo por ahí otro Max Steel Spike esta vez a Ushifu y... uy la aguanta esa es huge esa es huge si la aguanta... con el Bulk de Ushifu la aguanta... tenemos una defensa Ushifu y ahí caballito ahí pegándole uy pero la activo la weakness claro el problema acá es que probablemente Teca lo tenga más que calculado ya sabe que ese Gross está en rango de un Wicked Blow así que acá se le complica un poco esto esta habilidad Ushifu cuando se suele usar bien es demasiado... si... se inmune a los bosteos de defensa muy comunes en este meta cierto? los bosteos en general pero los Max Steel Spike son muy comunes lo hacen un poco muy... muy bueno si... esto es una de las razones por que Ushifu está tan arriba de hecho... bueno en alguna parte Pigletics vi y superó hasta Fini eso habla mucho de Ushifu mucha presión o sea Metagross tiene que irse porque no puede proteger ahora por ejemplo podría ser Max War pero bueno veamos yo creo que iba a tratar de aprovechar su Dairamax lo más posible veamos que decide Teca si ir por ese Porygon 2 o quizás intentar ir por Metagross aquí tenemos Max War justamente de Metagross que en grande se bypasea la avenida Ushifu cierto? exacto y el Close Combat trae el Rey de Hielo muy buena jugada eh Paul muy buena jugada si era lo que le quedaba en realidad eh... ahí Teca quizás hubiese podido hacer un poco la... la read pero... jugó más safe y es Metagross contra el mundo contra un caballo que acaba de dropear sus defensas claro un Metagross que igual no hay que olvidar está con la weakness police activada así que cosa que entre creo que lo va a liquidar y caballito que igual no... no es menor igual está bastante fuerte ah pero aquí queda... queda el gran Rotom Hit queda el gran Rotom Hit pero ojo a que tiene Sofoco si ustedes saben esto es Pokémon esto es momento Pokémon este es momento Pokémon y Paul tiene acceso a Rock Slide así que ojo acá que este turno puede ser Huge así que fallan ahí si si vamos a ver si va a ver Sofoco no 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 así que... ok ok entonces tenemos Gen 1 para Teka muy buen match me gusta mucho como lo planteo una vez más Teka ese caballito con redirección uff está demasiado fuerte eh vamos aquí actualizar el contador mientras oye y... si hubiese ido por ejemplo con Paul hubiese ido por ese chip damage autifug con Max si tembló ¿crees que hubiese podido cambiar el escenario? eh... o no hubiese podido llegar al daño con con Porygon es importante creo importante turno porque con ese boost de Special Death pensando en el late quizás si podía darle frente a Rotom Vivid y del... ¿cierto? y del Rock Slide o sea llevarse a ambos Pokémon yo creo que Paul ya ha identificado que es Urchifu le da muchos problemas eh... Urchifu eh... contrarresta mucho Porygon 2 y Metagross eh... y no sé será momento de Tapu Koko no sé no me atrevo a venturar podría ser una buena elección pero esa también da hincapidad que Glastier empiece a tirarse un Sword Dance y luego ya empezar a atacar está medio difícil la verdad con Urchifu ahí claro acá las grandes ventajas que tiene el team de Pekka es que tiene este doble modo de caballo que como que se complementan bien en el sentido de que por ejemplo si Paul quisiese ir por Metagross eh... para hacerle frente a Glastier si es que Pekka va por ahora modo Spectier se le complica ¿no? porque ahí ahora es el caballo de Fantasma que tiene la ventaja entonces ahí hay un poco de nuevo esto de que hablamos del game pasado de Tekken cuando hizo su rival piqueaba Moltres cuando piqueaba Spectier pues era... no GG pero el match se complicaba acá pasa un poco eso también siempre vivo acá bueno siempre lo ha sido pero creo que al menos en este BO3 es vital y es clave con qué lead entran ambos jugadores como para definir hacia qué lado se va a ir el match claro son como lados muy extremistas ¿no? como que necesita ahí un... un game plan completamente distinto aquí bueno creo que lo hemos recalcado mucho son apuestas realmente que te pueden salir bien o muy mal eh... generalmente uno trata de cubrir todo pero... pero bueno a ver veamos qué propone creo que Tekka quizás no vaya a cambiar de lead al menos lo que ha hecho en ronda anteriores trata de mantenerlo y... lo que tiene que proponer ahora es Paul así que... veamos señores se viene, se viene eh... vamos... hemos visto que Tekka va por ahora modo caballitos fantasmas tiene chance para poder hacerlo porque claro tiene un game a su favor y efectivamente Paul trata de hacer esta adaptación de ahí primero con Metagross con Metagross pero claro sufre un poco ahora contra Spectre esta moneda que les digo yo que a veces se tiene que tirar en el lead eh... al parecer se la está llevando nuevamente Tekka si... eh... tenemos caballos fantasmas uno de otros gameplays de Tekka eh... veamos y Porygon 2 es una humanidad tipo fantasma y... bueno Metagross aquí sufre mucho ¿no? tenemos protección de parte de Metagross eh... protección de parte de Glefei interesante eh... Nastyplot si, si, si Nastyplot tenemos Spectre ¿Habrá hecho TR? yo creo que tiene que haber ido por TR así es un turno bastante safe de parte de los dos pero no sé qué opina Neme Senpai turno safe pero ese Nastyplot ojo, ah un poco con ese Nastyplot no sé si es que Gross eh... ya vimos de hecho bueno, no lo vimos con con la roca no lo vimos con Gross pero no sé si es que llega, ah o sea... a Gross o al revés ah, no sé está difícil, está difícil creo que ese más dos va a obligar un poco a Pola de tratar de ir por un maxi temblot eh... como para compensar un poco vivir, ¿cierto? y que se la incluye la weakness eh... pero al hacerse a play si quedas corto, ¿no? y no llegas a CrossCarrie está... está ahí está medio jodido está medio jodido recordar que, por ejemplo tiene Shadow Ball que podría... podría... no ir por modo... gross sino que ir por el Dynamics poquito que también lo vimos ¿ah? ojo ahí ok metagro si no se la... no se la juega Paul eh... coloca incinerrobar está prediciendo más Fantasma de hecho ni siquiera un Max Quaid veamos cómo le va Intimid... Intimidación que no sirve mucho de aquí y sí aquí Teca va con todo veamos que decidió hacer Teca o Max Quaid que tiene o hace Max Fantasma si no... si va por... por Max Fantasma ha sido un buen switching de parte de Paul sí si eh... da formas con el Max Earthquake ¿cierto? Max si temblor Sars no perdía tanto no hay Dynamax empatito tampoco que era algo que podríamos haber esperado si hay bola sombrilla se ha hecho Shadow Ball se ha hecho Chistamachacá este turno es muy importante uuuu ok, pero recordemos que claro que el incinerrobar de Paul el poder de la Chukaberry eh... caballito más 2 yo creo que lo aguanta con el poder de la Chukaberry ya vimos que aguanta un crítico eh... si... quedan rojitos eh... se ha salvado el incinerrobar le permita... le permite digamos entre comillas poder aguantar otro ataque del caballito en Dynamax y bueno... también añadir que tanto como Clefairy como Spectre están en este momento en más uno de Special Defense si... si... buen turno por parte de Paul sobrevive al primer turno del caballo eh... bien... bastante bien el problema es que no... ni señalar ni todo yo dudo que pueda vivir otro... este turno ¿cierto? eh... Paul creo que se va a ver la obligación de ir por Dynamax en Porygon 2 si no recurre en esa place creo que se le va a complicar demasiado el match vamos a ver si es que hace la misma lectura pero... creo que Patito en Dynamax acá con la versión de Pekka más un Shadow Ball le va a hacer un buen daño a... no... uy... se va Porygon 2 ok... está tratando de estrenar lo más posible el Dynamax ¿no? Paul... veamos fuerza... uy... no hay... ojo a ver... naaa... yo creo que eso no se lo esperó Paul Clefairy bajándose a Incineroar va por un Max Strike veamos... uy... rotundo turno de Teca no se que tienes que decir Neme Semper rotundo... era... era a ver... quien estaba bajo las cuerdas era Paul ¿cierto? Paul tenía que hacer un... una jugada un poco más... eh... sacanar más momentos creo que el Fake Out y Dynamax en Patito era la jugada más... más segura aseguraba que Incineroar quizás vivía otro turno que Dynamax iba por Patito que fue lo que pasó aseguraba Chip Damage a Spectre porque... no iba a poder hacer Pekka o sea... Paul B porque había pegado Pekka a la Clefairy eh... creo que era una mejor opción creo que trató de hacer algo demasiado tryhard y... se capitalizó muy bien por parte de Dynamax claro... se estuvo inesperado que... si... yo creo que... a Paul le faltó ese pequeño... info... pero realmente... notable... notable... para los que decían que Clefairy con ataque no servía eh... ojo ahí... bueno... ahora... claro... está todo... está... bueno... aún sigue Clefairy en juego o sea... bueno veamos... yo creo que tiene que intentar instalear el último... turno de Dynamax perdón al caballito y... y ver qué puede hacer con el Metagross en Dynamax uff... eh... si... insisto acá... bueno... viene el Dynamax aparte de Paul... si... a ver... vamos... veamos si se pega el comeback... vamos a ver... complicado para Metagross... si... muy complicado... veamos si fue por Maxward para estarear el último turno... si... efectivamente iba por Maxward... va por Maxward... va por Maxward... cae otro señor o más... y este patito que... no se hizo Dynamax en esta oportunidad... quiso quedarse pequeñito... pero... quiero saber... quiero saber... Teca... habrá previsto esto... o quizá... no tanto... a ver... oh my... lo que juega Teca... eh... Teca... ojo... bueno... yo creo que esta ya sentencia en la partida... por más que... pegue Metagross... eh... Glefairy... perdón... los va a redirigir... y ya el caballo... ya se ve la suya... ya está bastante busteado... ya... un Shadow Ball... se lo debería llevar... si... si... ya es bastante... está bastante resuelto... la verdad... eh... muy bien jugado... parte de Teca... muy bien jugado... este modo... doble caballo... ya lo hemos visto... no sólo en... en el Top 16... que hizo... estragos... ahora lo hemos podido ver... en este match... en el Top 4... eh... claro... el turno de incinerador... fue clave... creo que era la chance... que tenía Paul... para poder... empezar a agarrar un poco... de momentum... desafortunadamente... eh... recurrir a... a Polygon 2... como que tampoco es algo... que uno... suela hacer... eh... pero nada... bien jugada... la presión... hizo lo que tenía que hacer... si... eh... nada... esta moneda... que decimos nosotros... de si vas por caballo de hielo... caballo de... de... fantasma... creo que la ganó muy bien... y nada... pues mete a Teca en la final... gran... gran performance... gran desempeño... aplausos también para Paul... si... si... muchas gracias a Paul... hizo pedazo... hizo pedazo de torneo... recordad que quedó 8-0 ayer... y... y hoy... bueno... se metió en Top 4... ganando... ganando dos match... a Carlos y a Martíncho... que fue el que acabamos de ver en el stream... y nada... pues nos queda esperar la final... si... tenemos final aquí... porque... gracias a Teca... desde la perspectiva de Teca... tenemos final señores... así que atentos... tenemos final... así que... nada... nos dejamos en...